...y un deber para la Fuerza Aérea, permitir y facilitar que argentinos de bien como ustedes puedan conocer el territorio nacional. Y sobre todo, una parte que por razones de distancia, posiblemente está vedada a muchos argentinos, cual es la Antártida. Digo que es un deber, porque en la medida que todos conozcamos un poco más nuestro suelo, vamos a aprender a quedarnos un poco mejor y a poner nuestro... ...formular por qué ese programa es coherente con los sentimientos, creencias e ideales del pueblo argentino. Y porque las Fuerzas Armadas están mancomunadas en la firme decisión de cumplirlos. De cumplirlos cuanto antes, sí, pero tomándose el tiempo necesario para llenar todos los obstáculos que se los pongan en el camino. Lo único importante que le falta a este programa es una adecuada difusión, lo cual, en buena medida, es imputable al propio Gobierno y constituye el lado negativo de la renuencia que tenemos los responsables del proceso al uso de la propaganda como instrumento político, habida cuenta de las connotaciones totalitarias o demagógicas con que se la tiñó en épocas no muy lejanas. Resulta así, en cierto modo explicable, el reciente clamoreo pseudo-democrático que, en función de sus éxitos anteriores, sigue acariciando la esperanza de conseguir el mismo resultado con el proceso de la organización nacional. Pero en esta ocasión, sus esfuerzos están condenados al fracaso, porque el proceso tiene un programa concreto, claramente... Gracias. 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 Gracias.